hola y bienvenidos fans del video games y el video torvamos directamente sin más dilación es el momento ha llegado la hora de hoy llegamos a edge not city hoy por fin veremos que sea que nos aguarda en el en ese destino en el final del camino en la otra orilla en el oeste donde está amelie tiene la cara como quemada no aquí ya le habían disparado puede ser si voy a sangre le dispararon a este hemos visto un poco la la historia esté fragmentada pero vamos aún no sabemos un poco el por qué vale que sí sí no me voy a olvidar vale es no city no esté escondida en algún lugar de la ciudad no vale vale la tenéis aquí por suerte parece que los sistemas automatizados del centro siguen estando operativos después de introducir la clave debería conectarse automáticamente a la red central recuerda una cosa la clave tiene un identificador único si te ocurre algo no será que no se destruya es única y reemplazable por lo que más quieras no la pierdas y que tampoco se te ocurra lógicó si hay una entrega en la que no debes cagarla es ésta contamos contigo lanzagranadas con detonación remota me lanzaproyectiles explosivos como ya imaginarás úsalo con varios tipos de proyectiles si los proyectiles sólo detonan justo en el momento que quieras después de disparar un poco me que me da igual la verdad francamente creo que tengo creo que tengo un poco de todo creo que bueno un cpq un aerosol esto creo que da igual bolsa de sangre no sé cómo llevo las botas pero suponer que bien no sé si me interesa el todoterreno o llevar o ponerme otra vez el el reforzado además creo que voy bien porque vamos el fusil es lo interesante y dos lanzagranadas porque pillamos una de más voy a darme una de más bueno tengo cinco realmente es que para qué es que para qué voy a llevar uno de estos creo que tengo uno pero bueno esto soltamos vamos a dejar ahí la llave vamos a dejar ahí la llave me tengo para reciclar lo que no tengo son muchas escaleras y cosas así pero ah vale estos son los que han entregado pero aquí aquí no hay encargos aquí no hay encargos se me acabo de olvidar completamente que iba a hacer sí reciclar vamos a meter esto y ya bueno este está jodido vamos a meter ese es un todoterreno bueno pero era el que llevaba puesto verdad sí bueno pero este me lo voy a equipar pasa que el reforzado claro me ocupaba el claro que estoy pensando el reforzado me ocupaba las piernas no puedo llevar carga pero bueno que tampoco vale esto me cabe en la bolsa de granadas no no pasa nada se lleva ahí y se lleva ahí sigamos bien de hecho tengo un lanzaganadas de sobra que no sé ni para qué quiero me falta una escalera me faltan escaleras ganchos porque vas a ver cómo es esto sabes vamos a reciclar un lanzagranada bueno lo vamos a guardar por si alguien lo quiere vale se alguien quiere un lanzagranadas ahí lo tiene y vamos a fabricar ah tengo uno pero no sé dónde espera a ver si va a estar en la privada no no sé por qué me dice que tengo uno tengo uno escalera el caje es cada nivel uno ah pues sí all right pues yo creo que ya vamos espera tengo botas si tengo unas botas de bridge es nivel 3 perfectas y aunque llevemos siempre unas botitas por ahí todo bien all right pues venga me han marcado ellos el camino no verdad no joder unos champiñones que se hace aquí la gente ah esto está jodido bendito lo que he construido este puente bueno se puede ir por ahí pero bueno vale todo esto va a estar petado ¿no? joder ok vamos a cortar nudos en el momento ninguno eso puede ser adentro aquí fuera no no habrá ninguno vamos a intentar ir por una zona más recta oh ah vale dios que es eso son ev no recluso oh shit o sea los identifica como ev no se pueden reventar no se pueden reventar en plan no no parecen extremadamente amenazadores verdad quiero decir de hecho es divertido y todo esto no va a subir esto no va a subir o si puedo llevarme todo esto a la espalda eh pasa que no hay no hay una segunda tirolina ¿no? no no hay una segunda tirolina entonces no tiene sentido bueno bueno ya está no se que son supongo que la próxima vez que hagamos una entrevista o lo que sea me lo explicarán o eeeeh ship oh 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 ahí no hay abajo no sé por dónde es mejor bajar no sé por dónde es mejor bajar en qué momento lo has llamado Lu y no bebe se ha cambiado la interfaz a ver que te auto que te auto-toxime que te da de todo ya está ya está venga 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 estamos 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 venga mi chiquitín ay qué bonito míralo míralo qué bueno es él cómo se porta joder luego se vuelve es que hay un hijo puta de estos aquí míralo hay otro bueno no sé no sé a quién me está señalando vale a ver Lu 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 venga venga ya 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 venga usaré cuerda la próxima vez no tengo tantas cuerdas Lu no puedo bajar de otra manera vale o no se puede clavar aquí no es por espacio ahí ahí no es por vale pero qué son estas cosas pero qué son estas cosas no necesitas de luchar anda te las ha ganado y ab — i ¡Suscríbete! Está debajo Ah, no, está en tierra No, está debajo Debajo hay uno Vale Bueno, en un momento Está siendo un poco tenso Pero no, nada Nada imposible Oh Sí que hay EV Vale, este cabrón De que No había otro Madre de Dios Está petado ¿Qué? ¡Aaah! Oh, salí Hostia, son dorados Momento Vamos a probar una cosa Toma No sé si lo hemos matado Ya está ¡Olé! Pues no ha sido para tanto Oh Oh, shit Sin duda parece que es por ahí Vale Otra vez Jolín, vale Hemos durado O sea, era como que había habido una zona sin Pero bueno Ya enseguida Pero no sé si ¿Qué dices? Que me voy a caer No me he caído yo ni un poco Pero no podemos estar así Es decir Es solo uno Pero me está mirando fijamente No me he caído yo ni un Credit No me he caído al menos no hay de los rojos son solo normales este también me está mirando fijamente y ahí hay uno este está más jodido vamos a quitarnoslo encima así no sé si con una granada es suficiente pero si acaso gusto de tirar dos hay otro ahí un bebé jodín van de dos en dos hay nueve bebés esto tres cuatro cuatro damos la vuelta hostia vamos 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 ahí os quedáis nuestra zona segura ya lo tenemos hemos pasado la peor parte vamos vamos Sam Porter cumple tu misión la llave es un bebé la llave tenía forma de bebé no me da cuenta no me da cuenta la llave es un bebé en plan no lo había visto como está el vivo clave de activación clave de activación confirmada conexión con red de nodos ahí está no me da cuenta no 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 ¡Ole! ¡Lanzacohetes cuádruple! Yo quiero uno de esos ¡Ja, ja! No parece como Ninguna victoria, ¿verdad? Ya Ya ¡Eh! ¡Ah! Una mujer cuyo destino era heredar este legado Amelie Está ahí fuera Y necesita tu ayuda Traerá a casa a Sam Y estate atento a Higgs Podría estar a punto de llegar a ella ahora mismo Ahora que Edgeknot City está vinculada Debería estar preparándose para ir a tu sala privada Así que regístrate, monte cómodo ¡No me tampoco quiero yo! Esto no hace nada No puedo estar aquí media hora No sé por qué se activa alguna cinemática Me salgo ya Nada de eso Sam Sam Has venido Y lo sabía Sam, soy yo Amelie ¡Oh! 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 Necesito decirte algo Yo soy la entidad de extinción ¡Eh! Eh, pues está todo en alarmas Densidad quiral en rápido aumento Contacto inminente ¿Cómo? Se aconseja preparación para combate ¡Toma! Repito Contacto con ente no identificado inminente Sí, nah No sin mi monster Se puso al terminal Me dio el duchado Tranquilo Con la alarma Va a salir el correo El sueño hecho realidad No puedo creer Sam Ha sido capaz de conectarlo todo Verte llegar en un barco Después de atravesar la zona cero Fue bastante increíble Pero parece que esto es un sueño Me debo no haber pedido la esperanza La segunda expedición He hecho un sueño en realidad Pero no te quedan cosas para hacer ¿Verdad? Si conseguirás que te promulgas Un anténtico héroe para nosotros Flip North Las UCA han vuelto Sam Bridges Es toda una leyenda No solo salvaste a mi camarada Sino que has puesto a las UCA en el mapa Pero esos terroristas Seguen por ahí ¿Verdad? Temor al terrorismo Vaya, vaya Has conectado todo Increíble Fue una locura ver Cuando cruzabas la zona cero En la barca Eso es alucinante Es como un sueño Sabía que lo hacíamos incorrecto Para albergar esperanzas Las UCA te vuelven en la carga Y tengo gracias a ti Dejetador de sueños Pero tu trabajo todavía no ha concluido ¿Verdad? No te preocupes Aquí traerás a Melisana Y salva muy pronto Todos lo sabemos Aquí estaremos Esperando que volváis Animándote hasta que lo consigas Vale Podría leer entrevistas Pero eso me parecía bastante exagerado Vámonos de aquí Contrato inminente Se prepara a combate Va con toda la calma El juego te deja Ir un poco a tu rollo No te pone prisa Como tendría que tener Sam De verdad ¿Cuántas de estas habrá? Porque no hemos visto ninguna repetida Bueno, esto me suena Cuando el día Por dejar mi vida No fijas nada Yo te abrazaré Y te protegeré Siente mi calor Le van a matar Uh Podría ser Que lo mataran ahí Ha dicho combate ¿No? Yo creo que podemos dejar Dejar mierdas Bueno, vamos a Ver el robot ¿Qué ha hecho? Bien, bien He hecho el robot Eh Voy a llevar esto Vamos a guardar mierdas Anclaje de escalada Aerosol reparador Escalera Anclaje de escalada Eh CPQ aerosol Ay, no Soy idiota Pum, pum 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 Pum, pum La privada La privada Eso se va a quedar ahí a la basura Vale Eh Lanza cohetes Cuádruple Cohetes Hemáticos Su puta madre Eh Vale Yo creo que lo tenemos todo ¿No? Por si acaso Creo que me voy a llevar Otro fusil Eh Un segundo fusil Vámonos Sea lo que sea Lo Lo vamos a fusilar Oh Es un gigante Hostia ¿Qué cojones? Todo lo que necesitaba Sam Una red geral completa Cubre todo Estados Unidos Conectando esos valiosos nudos Tengo todo el mundo En la palma de mi mano Ah, no tiene cabeza No hay problema Eh Amelie Cinco Hemos vivido cinco extinciones masivas Provocadas por una entidad de extinción Y ahora llega La número seis No me refiero a muerte De unas cuantas especies No Es La madre de todas las extinciones La antimateria de los EVs Terminando la vida como la conocemos No habría sido posible Sino un explorador como tú Deseando volver a unirnos ¿Qué dices? Venga Ha llegado tu fin Amelie Sam 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 Es un apirexiano Pronto Los uniré Y todas las playas de la humanidad Formarán una sola costa Y después Llegará una extinción Como ninguna otra Más masiva Que las anteriores La última Este Es mi propósito ¿Qué narices te ha hecho? El Stranding definitivo Mi razón De ser El primero No fue más que un prelucio Seguro que ya te lo imaginas ¿Dunes? ¿Dunes? Gente como nosotros Ella es la fuente de todo ¿Sabes esas pesadillas que nos acechan? Las visiones de un futuro inevitable ¿Te suena familiar? ¡Feliz día del Armagedun, Sam! ¡Que te den! Sam No lo entiendes Puedes acelerarlo Puedo ralentizarlo Pero no puedes detener Lo que hemos comenzado Aunque me venzas No puedes salvarla No me estoy enterando mucho Pero bueno Porque todo esto No tiene solución Oh, está ahí ¿Cómo se le mata? Se me ocurre Disparar ¿Dónde está el lanzagranadas? Y la cabeza Oh, fuck Se cae El cordón ¡Otra поговорión! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡A otro lanzagohetes! ¡Ah! Es que no sé si tiene sentido. Oh no, esto está cero. Estoy intentando no darle a Amelie, solo darle a él. ¡Oh! ¿Qué hace? ¡Locura! Lo cubre de oro. ¡Locura! Sí. Hay que darle a él, en el hombro. Vamos a hacer una cosa, vamos a soltar las armas que se vacían. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Espera. Fusil. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ah! Esto es lo que pasa a su lado. Espera. A ver si consigues parar esto. ¡Ah! 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 ¡Venga, cabrón! ¿Qué más tenemos? ¡Ah! ¡Me está cogiendo! ¡Joder! ¡Venga, cabrón! ¡Me estoy reventando, chaval! No tiene suficiente munición ni de coña, claro. No, al final morirá porque pela, pero... ¿Dónde está él? Ya no está en el brazo, ¿verdad? Se va a mover. Es que ya no está en ese brazo. Se ha cambiado de sitio. ¿Le puedo tirar? Si le rompo la pierna. ¡Oh! ¡Hostia, cómo me han tirado! O sea, tengo anemia. Vale, que me voy a coger sin sangre. ¡Espera! Hay algo que podemos hacer. ¡Oh, Dios! ¡Espera! ¡Los criptobios! ¡Ugh! No tengo criptobios. ¿Dónde está? Ha dicho reiniciado, o sea que ya no está en... ¡Oh! Tremendo cordón umbilical. Ah, no le veo. Ya no sé dónde está, tío. Esto está vacío. Me faltan armas. Oh, no. Inmune. Ah, fuck. Fuck, 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 fuck. Oh, no. Oh, no. Oh, no. ¡Jole! Es que no tengo... No me queda nada. O sea, no me quedan armas, tío. ¡Oh! Que esto me coge. Oh, qué asco, de verdad. Esto es horrible, ¿eh? No puedo, no puedo. ¿En serio? Tío. Te tiré a EVs, tío. ¿Qué quieres que haga? Esto es... Va a hacer una... Vamos a hacer una explosión. Bueno, pues lo hemos reventado todo. Si me repatrian aquí, mal, ¿no? ¿Va a explotar todo o qué? Ah, está vivo. No sé, no me ha repatriado. No sé. Y me que no está a tope de vida, ¿eh? Ah, no. Vale, entonces, ¿cuál es él? Es que no veo dónde está Higgs. ¿Ahí? Así que estabas ahí, en el umbilical. Ahí. Venga. No sé dónde está él. Está ahí, ¿es él? No sé si es Amelie o si es él. Eh. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Eso es lo que saca de Uves. Esto no le da. A lo mejor lo puedes tirar o algo, pero no padece. No. 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 Uh, lanzar cohetes. No hace mucho que no veo un lanzar cohetes. las manos como va la sangre, es mal hostia, está el suelo lleno de mierda lo siento a meli, pero es el único punto que veo a tiro o no el cordón, ni se te ocurra ni se te ocurra está en el hombro otra vez se acabó ojo buen rollo de diseño la cabeza y el cabezón todo ese quiralio que me voy a llevar eran manitas todos son manos todos son manos Este si que es el final del juego ya, puede ser. Una B, bueno, comprensible. ¡Annalie! Está bien. La extinción se ha interrumpido por ahora. ¡Suéltala! ¿Cómo? ¡Qué pena! ¡Qué diles! ¡No! ¡No hayas muerto! ¡Nos vemos en la playa para el gran final! ¡Otra vez me han repateado dos veces por sesión! A lo mejor es que ahora va a reventar todo esto. Y ahora es obligatorio que explote, que te repatrien, ¿no? Queda de topes con armas de otras personas en la grieta. ¿Eso soy yo? ¿Es eso yo? Bueno, ya que estamos aquí, yo que sé. Tiene que repatrear. Te deja cargar partida si no quieres que ocurra la explosión, pero como es obligatoria. Aquí da igual. Ah, pues no. ¿O sí? ¿No? ¿Sí? No sé. Repatriar antes es que hacía la explosión, pero solo sentabas en contacto con un EUV. Joder, cuanta mierda. No, Higgs se la ha llevado a la playa. No podemos perderlos. Tiene que haber alguna forma de alcanzarlos. Rápido, Sam, ya sabes lo que hay en tu huevo. Si no le tienes a Higgs, no usará a Meli para desatar su armagedum. Y todo lo que hemos hecho no valdrá para nada. Sí, bueno, yo me vuelvo a... Oh, ahí está. Sabía yo que había un montón de Quiraleo. Busca la forma de ir a por Higgs. Tío, mi Quiraleo. Tío, mi Quiraleo. Tío, mi Quiraleo. Vale. Eh... Vamos a... Todo esto me lo llevaba para reciclarlo. La verdad. Sí, no sé dónde Se irá Higgs Lo más lógico es que ahora voy a descansar Y dejamos la partida No hay alguna No No, eso no me va a dar Le voy a dar todo Y luego ya me lo haré todo Otra vez No tiene valor nada de esto Bueno Bastante materiales Salda privada Sobre todo la ducha De rigor, porque madre mía No veo ni animación de dormir Fíjate Buenos días, Sam Fin de donación de sangre Gracias por tu generosidad Oh Madre mía, tremenda figurita, chaval Como más ridículamente grande Vale Vamos a leer alguna cosa Y lo dejamos Seguir dios humanos bajo el puente de Londres Sede de Bridges De Deadman Antes de venir a Bridges Veía una película antigua Que se llamaba My Fair Lady Veía un florista, Elisa Un antiguo londinense Me coñía viendo películas, ¿sabes? Antiguo londinense De clase obrera Conoce a un profesor Enseñar a hablar Y comportarse como una Madre de otra sociedad Pero esto no es Pretty Woman Bueno, será la original En fin Se decía que My Fair Lady Quizá tuviera algo que ver Con el puente de Londres Es una canción Empezaba a intentar Construirlo con madera arcilla Acabaron de con plata y oro Por ahí circula la interpretación De que la película Según la cual Elisa Simbolizaba el puente O algo parecido Pero eso me recuerda De una teoría Mucho más siniestra Que la Fair Lady De la canción Es una mujer emparedada Un sacrificio Entrada O iba a los jostinitos Del puente Para que siempre Se mantuviera en pie Sobre Dios sabe Si hay algo de cierto En todo eso ¿Has visto la forma del agua? ¡No, hombre, no! Es otra película Con una aeronía Llamada de Elisa Pero esta no puede hablar Es muda La chica Comportarse adecuadamente O sea, la chica Hay historia de amor Si puedes tienes que verla Y lo dice Guillermo Y lo dice Ed Marquis Guillermo del Toro ¡Madre de Dios! La teoría de evolución De Harman Madre mía No te estarro tú Bueno, va Con este acabamos La evolución de la vida En la Tierra Podría escribirse Como la evolución De la conciencia Cuando los primeros Vértebrados Ayer no restándose De los océanos Hacia la Tierra Su conciencia Se amplió Para procesar El nuevo territorio Que se les abría Pero su desarrollo No acabó ahí Los ojos fueron pasando Los laterales A la parte frontal del cráneo Para poder percibir Mejor la profundidad Del mundo Los magníficos formaron grupos Incrementando sus posibilidades De supervivencia Acabaron uniéndose En comunidades Y sociedades más grandes Para conservar Y mantener estas estructuras Los humanos Desarrollaron la percepción Del tiempo Y para que las sociedades Sobrepasaran La esperanza de vida De un único individuo Concedimos la vida Después de la muerte Y un futuro más allá De nosotros mismos Por desgracia El desestrando Y una amenaza Con deshacer Todos nuestros progresos Tomemos en la cuenta Red Kiral Que incorpora la playa Con la cual No existe el tiempo O el declive Que hace la declaración De todo lo que entra En contacto con él ¿Cómo puede permanecer intacto Nuestro sentido del tiempo Perfeccionando a lo largo De millones de años Cuando debemos lidiar Con los fenómenos Tan irracionales Pero es solo la punta De nuestro consabido Y ceber Cada vez estamos Más aislados Más alejados Vamos perdiendo Nuestro lugar en la sociedad Me atrevería incluso a decir Nuestras concepciones De la realidad Están en peligro ¿Cómo podrían no estarlo? Cuando nuestros ojos Rechazan los egos invisibles Que tenemos justo delante El stranding Ha deformado nuestra consistencia En todos los sentidos Y la evolución de la vida En la tierra Es parecida a la evolución De la consciencia Lo que está ocurriendo Es innegablemente Una regresión ¿No? Existe una salvedad Claro Algunos de nosotros Somos los más conscientes De la muerte que antes Es lo que nos han concedido Los dooms Por lo tanto Para mí Los dooms no son Solo un cambio biológico Perciado concebirlo Como el medio En el que alcanza Una nueva forma de consciencia Además creo Y espero que esta nueva forma De entender el otro lado Sea la base de la humanidad Para superar el death stranding Vale Pues con esto guardamos Y voy a grabar otro Voy a seguir jugando un rato Un saludo Y hasta la próxima Adiós